En México, la charrería es considerada como el deporte nacional y reconocida a nivel internacional como símbolo de mexicanidad que se hereda a nuevas generaciones. Ya la UNESCO lo nombró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ya lo tenemos en varios estados, es la identidad que tiene México ante el mundo. Hoy por hoy la charrería o los charros son todos unos deportistas, son unos atletas que la verdad te da gusto porque la gente está ejercitando, está tratando de salir adelante con su deporte, pero con mucho respeto. Entonces ahorita ha evolucionado totalmente. Se está difundiendo el deporte con las nuevas generaciones, con los infantiles, con los juveniles, con las escaramuzas infantiles y juveniles y es el futuro de nuestro deporte. Es un estilo de vida en el cual está muy presente la cultura, la tradición y el respeto. Esos son pilares muy importantes de la charrería y que tiene una identidad que llevamos con mucho orgullo en todo el mundo y siempre te identifica. Portar el traje de charro siempre lo porta uno con gallardía, con gusto, es un honor traerlo. Y todos los charros estamos esperando, se nos hace tarde para vestirnos de charro y representar a México. Hay diferentes gentes en diferentes partes de los estados donde los van acercando, donde les van enseñando la cultura, la tradición, el amor, el respeto. Todavía hay que acordarnos que en la charrería hay mucho respeto, hay gente muy buena. Con información de Lorenzo Rodríguez y Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez, Notimex.